Ven conmigo Y coge tu tambor Que ya nacido el rey Que ya nació Jesús Vamos a tocar en su honor Llamaría Parapapampam Mirando el niño está Parapapampam Por él los ángeles Parapapampam No dejan de cantar Parapapampam Parapapampam Ven con tu tambor Parapapampam Parapapampam Un regalo Parapapampam Le tienes que llevar Parapapampam Le llevas tu tambor Parapapampam Parapapampam Y así podrá jugar Parapapampam 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 Parapampam 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 Gracias por ver el video.